¡Suscríbete! Hay que intentar renovarse, hay que intentar sacar el máximo jugo a todo, más ahora en esta época de tanto internet, tanta cosa que se desvela mucho, pues hay que hacer un esfuerzo siempre en encontrar lo más novedoso. ¿Sientes la manera en un pulmón? No. Lo más bonito es la ilusión, la ilusión que creas en la gente. Que sabía que va a bajar, lo metió en la bolsa y huí. Una vez allí me llevo ciego en un lugar de pesadillas, de monstruos bicéfalos. Me gusta haber llegado a la vejez siendo un gran violinista, un virtuoso. Me identifico y también tengo mis dudas porque él también las tiene. León Felipe tiene dudas, contradicciones y eso es lo que lo hace más rico. He vivido muchos años, he llorado, he gritado, he protestado... No. 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 ¡Gracias! En The House Zero estamos celebrando la noche vieja de 1979 en la ciudad de Nueva York, en Estudio 54. Tenemos 35 técnicos que montan esto en tres días. Tenemos programaciones de luces nocturnas, ensayos con los vuelos acrobáticos. Normalmente por plaza tenemos cuatro y cinco días de sesiones, de entrevistas y una auténtica locura. Eres la cara visible de un producto con muchísima gente detrás. Tengo una responsabilidad con respecto a la gente que está trabajando, pero también con respecto a la gente que viene a verlo y que les hace muchísima ilusión saber de ti, saber quién eres, por qué te dedicas a esto, qué has hecho, qué es el espectáculo. ¡Gracias!